Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer un proyecto bien interesante que te va a encantar y te va a servir mucho. Mira, cuando tú haces un quilt, tú tomas tus medidas, empiezas a coser tus cuadritos y haces todo lo que necesitas para hacer tu pieza de patchwork del frente. Y en la parte de atrás, pues tú compras tu tela, te queda perfecta, enorme, la pones en el piso, la pegas al piso, supones tu guata encima y tu quilt. Pero a veces, cuando tú haces tu quilt, no compras la tela de atrás lo suficientemente grande porque o la compras lo suficientemente grande y dices, no, le voy a agregar más cuadritos por un lado y un bloc adicional y resulta que tu tela final no te queda. Entonces, o que encuentras en tus telas que tienes guardadas, por ejemplo, una tela, yo tengo esta. Y esta me combina muy bien con un quilt que acabo de terminar con la parte de adelante de mi patchwork. Pero esta está chiquita, está más chica que mi quilt. Me faltan como unas 6 pulgadas de cada lado, todo alrededor. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Mira, te voy a explicar. Suponte que tu quilt, tú lo haces y esta es tu pieza de patchwork enfrente. Aquí están tus blocs, ¿sí? Y tú le vas a agregar aquí su tela una pulgada y media más grande o dos con tu guata. Y ya le pones sus seguritos y la colchas. Pero resulta que esta tela de acá atrás es más chiquita, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Hoy te voy a enseñar a hacer eso. Te estoy poniendo ahorita en tu pantalla tres fotos de tres diferentes quilts que yo he hecho. La primera ya está acolchada, las otras dos no están terminadas, pero ya están acolchadas y ya está terminada la parte de atrás. Entonces, como puedes ver, en la primera yo usé como cuadros con tiras que cruzan para darle más amplitud y hacerla más grande a la tela clarita. En esta segunda foto que te estoy poniendo, la tela morada me quedaba justo en el centro y yo le puse dos franjas, una de cada lado, para que me quedara centrada y no se viera nada más un pegote de una tira de un lado y luego del otro la de flores. Entonces, le puse uniforme de los dos lados. La tercera foto que te estoy poniendo, corté tiras de la tela porque de largo sí me quedaba, pero de ancho no, y le puse tiras blancas que combinaban con mi pieza de patchwork adelante para hacerla más ancha porque no me daba el ancho. En este caso, en el caso del día de hoy, yo lo que voy a hacer es le voy a poner un marco de este color a mi tela. Entonces, así se va a ver en la parte de atrás y yo voy a acolchar. Nunca se recomienda poner una pieza de patchwork detrás de otra pieza de patchwork porque a la hora de que tú acolches esta, pues la de atrás no te va a quedar acolchada de acuerdo a la figura de esta. Entonces, no se ve bien. Por eso siempre es una tela lisa o de flores, pero es una pieza, es una tela sin procesar en patchwork. Pero cuando la vas a hacer más grande te recomiendan hacer con tiras. El problema de hacer lo que yo voy a hacer ahorita es que cuando tú tiendes tu patchwork encima de la tela, si te queda un poquito chueco, por ejemplo, si tú lo llegas a acomodar, lo estoy haciendo más exagerado. Pero si tú lo llegas a acomodar así, en la parte de atrás se va a ver así tu tela. Sí, digo, suponte que esté más grande, ¿verdad? Pero no se va a ver el cuadrado centrado. Aquí, cuando tú usas este tipo de diseño para hacer más grande tu pieza trasera, entonces tienes que ser súper cuidadosa de acomodar lo más derechito posible tu pieza de patchwork adelante para que atrás te quede derecho. Este es tu pieza de patchwork adelante y atrás se va a ver muy centrado. Por eso te estoy mostrando las fotos de los anteriores. Por ejemplo, el primero que vimos tenía como unas líneas así. Si tú acomodas tu patchwork un poquito chueco, no se va a salir en la realidad, pero si tú lo acomodas un poquito chueco, no se va a ver mal si queda chuequito. O si tú lo acomodas así, como el caso de las flores moradas, si tú lo acomodas un poco chueco, que no es tan, pero lo estoy haciendo más exagerado, no se va a ver mal. Este, sí tienes que tener mucho cuidado para acomodar tu pieza de quilt encima para que no se vea tan chueco. Si se te mueve un poquito, no pasa nada, pero es más difícil de acomodar. Por eso los otros diseños, pues son más fáciles. Tú cortas tus tiras para hacer más grande, como en el caso de la última foto. Sí, y como acomodes tu pieza adelante, no se ve mal atrás porque las líneas, pues no se ven mal. Chuequitas o diagonales o semi volteadas, no le pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar a hacer nuestra parte de atrás más grande? Mira, aquí tengo yo mi pieza que es la que quiero usar, esta tela, para la parte de atrás. Ya tendí mi pieza de patchwork en el piso y esta se la puse encima y me doy cuenta que le faltan como 6 pulgadas de cada lado, más o menos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es primero voy a cuadrarla muy bien para que esté bien derechita, porque ya ves que cuando te la cortan en la tienda, nunca te la dejan derecha. Mira, por ejemplo, de este lado, aquí está más largo este lado que este. De este lado es la costura de la fábrica, es el terminado de la fábrica y ya sé que está derecho. Entonces, de este lado la voy a cuadrar para que me quede bien, bien derechita. Y entonces, busco mi punto de referencia. Acuérdate, siempre son dos puntos de referencia. Este es mi punto de referencia y aquí me voy a ir en línea recta. Mira todo lo que está chueco. Mira, esta es la parte de adelante de la tela, a la parte de atrás. Me voy a la parte más angosta. Y ya sé que mi pieza está bien cuadrada. Ahora, mi punto de referencia está acá arriba y acá. Ok. Entonces, de este lado ya la cuadré. Ahora, la voy a cuadrar del otro lado. Esta es el terminado de la fábrica, que está recto y está derecho y yo ya sé que está cuadrado por la fábrica. Pero en la tienda a mí me la cortaron. Mira, te fijas cómo está chueca. ¿Sí? Entonces, la voy a cuadrar para que esté bien, bien cuadradita. Acomodo muy bien mi tela y la cuadro. Punto de referencia abajo. Y punto de referencia recto. Hasta aquí llega la tela, lo más angosto. Te digo, tú la puedes cortar por la mitad y meterle una tira, como la hicimos con las otras, o meterle una tira de un lado y del otro, pero que se vea nivelada, que no se vea nada más un pegote. Ok. Entonces, yo ya tengo mi rectángulo bien cuadradito. ¿Sí? Entonces, este yo lo aparto y ahora le voy a poner, le voy a coser un marco de seis pulgadas todo alrededor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí yo ya tengo esta tela que voy a cuadrar, porque está muy chueca. Este es un lino que yo compré. Como este es algodón, como este es algodón y este es lino, prelavé el lino porque encoge más que el algodón. Entonces, este no está prelavado porque no me importa que encoja un poquito y jalea este, pero este sí encoge el doble que el algodón. Entonces, no me gustaría que se me deformara mi pieza, sobre todo que este va a ser un marco. Entonces, cuadro muy bien mi tela y corto mis tiras de seis pulgadas que voy a coser todo alrededor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las voy a coser? Te explico. Mira, esto es lo que voy a hacer. Aquí yo ya tengo mi tela de las hojas. ¿Sí? Le voy a coser una tira de seis pulgadas de un lado, una tira de seis pulgadas del otro y luego la voy a cerrar arriba y abajo con una tira de seis pulgadas arriba y abajo. Y ya que la tenga, te la muestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Aquí yo ya tengo aumentada mi tela detrás de mi cuelga y así la voy a pegar en el piso. Ok. Entonces, vamos a medir nuestra pieza de patchwork encima para ver si quedó bien o no. Ahorita no la tienes que acomodar derechita ni nada, simplemente asegurarte a que le aumentaste lo suficiente para que te quepa. ¿Ok? Perfecto. Si te fijas, entonces nos van a sobrar como dos pulgadas de cada lado, como debe de ser. Y ya con eso, yo ya tengo tela suficiente para acolcharlo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la guata. Ya sabemos que nuestra tela trasera sí alcanza. Así como le aumentamos y va a quedar muy linda. Va a quedar en esta forma en la parte de atrás, con un marco lindo. Lo único que tenemos que asegurarnos es cuando le pongamos el cuelga encima, asegurarnos pues que quede más o menos lo más derecho posible. Tiene que estar bien, bien planchada esta pieza para que no se te doblen las costuras ni te hagan bulto. ¿Ok? Entonces, ya la planché yo y lo puedes hacer igual. Ahora vamos a ver si nos alcanza la guata. Luego cuando tienes muchos quilts o haces varias piezas, se te va acabando la guata. Y mucha gente cree que tiene una forma de coserse como si fuera tela y no. Te voy a explicar. Mira, para que tú vayas midiendo más o menos tu guata, vamos a ponerla encima de nuestro patchwork. Para saber, más o menos yo voy a dejar, pues lo voy a poner en una esquina como una pulgada afuera. Para ver cómo me va a quedar. ¿Ok? Entonces lo voy acomodando. Ahí, más o menos. ¿Sí? Entonces. Si tú lo acomodas, te das cuenta que la guata no te va a alcanzar. ¿Sí? Mira. ¿Te fijas? Entonces, vamos a medir cuánto nos falta. De cada lado. Mira. Del lado largo, me faltan... Ocho pulgadas y media. Sí, aquí están las dos pulgadas, más o menos es como una pulgada. Entonces, me faltan ocho pulgadas y media. Y lo anotas. Le vamos a poner un alfiler aquí para saber que de este lado le faltan ocho pulgadas y media. Y lo vas a marcar con un plumón que se borra con la plancha. Marcas ocho y media. Y del lado de abajo, nos faltan más o menos... Aquí ya le dejamos una pulgada, acá le tenemos que dejar otra pulgada. Entonces, de acá le faltan... Vamos a la parte más larga. Le faltan seis pulgadas y media. ¿Ok? Entonces, de este lado le van a faltar seis pulgadas y media. Y lo marco. Seis y media. Entonces, ocho y media de aquel lado y seis y media de este lado. Entonces, vámonos a la mesa para cortar nuestra guata y pegarle esas dos tiras. Una de ocho y media y una de seis y media pulgadas. Te veo en la mesa. Yo ya tengo aquí mi pieza. Mira, la marqué aquí. De este lado le voy a agregar una tira de seis y medio. Y de este lado le voy a agregar una tira de ocho y medio. Ya las marqué con mi plumón. Ok. Entonces, yo tengo este pedazo de guata, que es la misma, que me sobró de un cuil que yo usé. Y mide... Diecisiete pulgadas de la ancho. A ti te puede quedar más grande o más chica. O sea, la verdad no es este... Relevante lo que te quede, sino lo que puedes hacer con ella. Entonces, yo tengo de mi lado donde le voy a hacer aumentar ocho y media pulgadas. Yo tengo treinta y seis... Cuarenta y seis, cincuenta y seis, sesenta y seis, sesenta y siete pulgadas. Entonces, mi tira mide más de ancho. Entonces, puedo sacar dos tiras de aquí. Entonces, mide sesenta y siete. Entonces, treinta y seis. Cuarenta y seis. Cincuenta por dos, cien. Entonces, si yo parto esta tira a la mitad y la coso, se la puedo pagar en un lado a mi guata. Y la dejo la tira de ocho y medio o del tamaño que la tengo. No hay problema. Entonces, la voy a partir a la mitad para juntar y hacer una tira por lo menos del largo de mi guata que yo voy a pegar a mi quilt. ¿Ok? La voy a doblar para que me quepa en el tapete y la extiendo muy bien con mis manos para que no tenga rugas. ¿Ok? Entonces, tomo mi regla, busco mi punto de referencia aquí para saber que está recto. ¿Sí? Y lo voy a partir por la mitad. Que yo ya sé que tiene diecinueve, entonces me va a quedar una tira de nueve y medio, más o menos. ¿Ok? Entonces, tengo aquí mi punto de referencia para irme al derecho y corto mi tira. Ahora, voy a coser esta tira con esta para hacerla lo suficientemente larga y que me la pueda pegar del lado donde me hace falta ocho y medio. ¿Cómo voy a hacer? Mira, la guata nunca la vas a pegar como la tela, que haces una costura, porque si no te va a quedar doble acolchado adentro de tu quilt y eso no podemos dejar que pase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuadrarla para asegurarnos que está bien derechito este lado. Y de este lado también la vamos a cuadrar para asegurarnos que está bien derechito este lado. ¿Sí? De este lado no importa porque es lo que va a quedar afuera del quilt, acuérdate. Entonces, lo que vamos a hacer es la vamos a pegar. Y de este lado no importa que nos sobre esto, mientras haya más de ocho y medio, está bien. Aquí tenemos ocho y medio. ¿Sí? Tenemos ocho y medio de largo. ¿Qué es lo que queremos tener? Por lo menos ocho y medio. ¿Qué es lo que nos falta? Entonces, está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a pegar del lado que está recto y vamos a ver este lado. De este lado está recto porque lo cortamos. Para esta pegarla ya recta a mi pedazo de guata. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la máquina para coserla y te voy a decir cómo. Te voy a ir a la máquina. Muy bien. Aquí ya estamos en la máquina. Vamos a pegar esta tira con esta tira. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, las dos están bien cuadraditas, bien derechitas. ¿Sí? Y la vamos a pegar una con otra. Voy a hacer mi puntada de zigzag en la puntada más grande que le pueda dar. Entonces, hago mi puntada bastante grande y la hago bien abierta para que no me queden bultos ni se me haga bolas ni se me mueva mi guata. ¿Ok? Entonces, la puntada más grande de zigzag y la más abierta. Me remato. No debe ir una sobre la otra, sino pegadas. Mira. Pegadas una con la otra. Nada más. Mira la puntada. ¿Te fijas? Mira. Bien recta, bien abierta. Es la más grande de zigzag. Y así pego yo mi guata. Entonces, cuando yo le pongo mi patchwork, no me hace ni bulto, no se ve que está ninguna costura. Nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a ir del lado de mi guata. Mira, que está marcada con ocho y medio. Sí. Este lado es de ocho y medio pulgadas. Y ahí lo voy a pegar. Yo ya tengo bien recto aquí mi guata. La puedes cuadrar con una regla, la cortas y la dejas bien, bien derechita. Que no te queden ondas como, por ejemplo, acá cuando la cortas con tijera. ¿Te fijas? No. Tiene que quedar bien recta. La pones la línea bien, bien recta con tu regla y la vas a pegar del lado recto de la tira. Entonces, saco mi tira, que yo ya tengo, busco del lado recto que acabo de cuadrar y la pongo justo enfrente de mi guata. Igual, la acomodo, estiro mi hilo y la pongo justo en medio de donde va a pasar mi aguja. Y sin empujar, ni estirar, ni nada. ¿Ok? Para que no se te deforme. Nada más la dejas moverse. ¿Te fijas? No se te deforma nada. Acomodas con mucho cuidado tus telas. Que no quede encima, sino que quede una frente a la otra. Mira, nada de encima. Te hagas con mucho cuidado. Mira. Y así la voy a coser toda. Mira qué linda va quedando. No va a quedar bultosa, ni costuras, nada. Ya le cosí la guata. Mira qué bonita quedó. ¿Sí? ¿Te fijas cómo no se ve que hay bulto, ni costura, nada? Está el zig zag súper flojito y en el centro, emparejadas nada más. Mira qué linda se va a ver. Mira qué linda se va a ver. Y así cuando pases y acolches, no se va a notar que hay una costura abajo. Acuérdate, no estirarla ni deformarla. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a cortar lo que me sobró porque la tira me quedó más larga. Entonces, esta tira la guardo para otro proyecto que igual voy a necesitar a lo mejor. Y la guardo porque la puedo usar. Ahora, del lado de las 6 pulgadas, aquí está. Acá, de este lado me faltan 6 pulgadas de ancho. Entonces, vuelvo a medir. 36, 46, 56, 66. Tengo 66 pulgadas. Necesito una tira de 66 pulgadas de largo por 6 de ancho mínimo. Yo tengo este pedazo de guata que me sobró también de otro proyecto. Sí, no está cosido ni nada. No le falta. Vamos a ver si me da el ancho. Mira, de ancho tiene 8. Perfecto. Y de largo, vamos a ver cuánto nos da. 36, 72 y más. Entonces, de este lado yo la puedo pegar, esta tira, a mi guata, del lado de las 6 pulgadas que me faltan. Entonces, busco mi lado, que está marcado con un alfiler. No, está acá. Sí, aquí está. 6 y medio. Entonces, yo ya sé que de este lado me faltan 6 y medio pulgadas. Y sí, me da el ancho. Primero, ¿qué voy a hacer? Bueno, la voy a doblar. Y la voy a cortar en línea recta para que no esté chueca a la hora de pegarla. Mira, ¿te fijas cómo tiene onditas? Bueno. La voy a doblar justo a la mitad, sin deformarla, y la voy a cuadrar. No le tienes que quitar mucho, simplemente que esté bien, bien derechita para poderla emparejar con la otra guata. Ahora, como tenemos la tira de 8, podemos cuadrarla bien, sin sufrir a que, si le cortamos algo, no nos va a ayudar. Mi punto de referencia, aquí y acá arriba. No importa que esté súper derechita de acá. A ver, vamos a volverla a medir. Aquí, de este lado me hace una curvita. Ahora, entonces, la vamos a doblar. Ya, está bien recta. Y de acá. Acuérdate, no tiene que quedar súper cuadrada, porque es la que le tenemos que hacer una pulgada más grande que nuestro quilt. Entonces, no importa que no quede derecha, porque finalmente, cuando hagamos nuestro quilt, lo vamos a cuadrar. Y le vamos a quitar el exceso. Entonces, aquí, busco el lado recto de mi tira. Este es el lado recto. Mira. Y a este, lo voy a pegar del lado de los 6,5. Vámonos a la máquina. Como te comenté. Vamos a poner nuestra puntada en zigzag. En la puntada más abierta. Y los dos lados rectos, los voy a emparejar uno con el otro. Mira. No los voy a coser uno sobre el otro. Simplemente los voy a emparejar. Y así, los voy a ir llevando con mi zigzag encima. Lo más grande posible. Y que quede tomando las dos piezas. Si me aseguro, voy a acomodar bien mis dos piezas de guata. Para que no se me muevan. Mira, ya cosí Del lado donde medí seis y medio pulgadas Ya le cosí la guata Mira qué linda quedó ¿Te fijas? Emparejadas No hay bulto de costura Simplemente está una frente a la otra Y voy a cortarle lo que me sobra ¿Sí? Lo emparejo Le corto Ahora vámonos al piso Para acomodar nuestra pieza de patchwork Muy bien Aquí yo ya tengo Mi pieza de guata Con mis dos tiras La de ocho y medio Y la de seis y medio De un lado y del otro La extiendo Y ahora sí Voy a medir Si mi pieza de patchwork Queda Completa No importa que te quede un poquito chuequita Mientras te quede más grande que tu pieza de patchwork Ahorita la vas a ver La acomodamos Aquí en el piso ¿Sí? Ahora Vamos a acomodar nuestra pieza Ok, vamos a ver La vamos a acomodar Muy bien No importa que te quede así Este piquito por ejemplo Ahorita lo vamos a cortar A que nos quede A una pulgada O lo puedes dejar así No pasa nada Mientras te sobre Más de una pulgada Ya quedó Muy bien Ya quedó perfecto Del tamaño Que queremos Y la vamos a dejar así Y luego Ya continuamos Con nuestro acolchado Muy bien Ya acabamos nuestro proyecto Ya le pusimos Nuestra tira Por los cuatro lados A mi tela Que me quedó más chiquita Que me quilt Entonces Tú puedes usar Piezas De tela Más chicas Y no pasa nada Las haces un poco más grandes Pero no las haces Como una pieza de patchwork Con piezas chicas Sino tiras grandes Que combinen entre ellas Para que le des movimiento atrás Y no pasa nada Esta se ve linda Junto Y te arman Tu parte trasera Muy linda También Ya pegamos nuestra guata Acuérdate Nunca vas a pegar guata A coserla Siempre Cortas muy recto Y la acomodas Justo Una frente a la otra Y pasas tu zig zag Súper abierto Y la puntada más grande Que encuentres Y ya No hay problema Puedes hacer tus piezas Lo más grande posible Lo que pasa es que Muchas veces Nosotros tenemos la guata Y te queda un pedazo en un lado Y otro pedazo en otro Y en vez de estar tirando Guardas todas tus piezas Y luego vas haciendo tiras Para usarlas en proyectos Que necesitas una tira ¿Ok? Suscríbete a mi canal Para que recibas noticias Cada vez que subo un video Que es cada semana Si tienes alguna duda Mándame tus comentarios Y con mucho gusto Te los contesto En menos de 24 horas Y pues espero Que te haya gustado Este proyecto Y este fue Un proyecto más De Norma Maldonado Para Petit Canel Nos vemos la próxima clase